Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Aunque te diga Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María 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 Cañar ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mi me gusta! ¡Gracias a mi me gusta! ¡Vamos a ver que me maten! ¡Gracias a tu chicas! ¡Vamos a ver que me maten! Dice... Y cómo se mata András un rato Dice... Y cómo se mata András un rato Dice... Y Salho se mata así Y se mata así Así, y así, y así... ¡No se mata András de ti! Vamos, vamos Vamos, vamos A ver cómo levantan再otras Dice... Y balón, te balón Dice... Y como se mata Muzano Muzano se mata así Y así así male Muzano 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 ¡Cobre sabe cómo amar Me regrena su calor Y le gusta, le sube sabe cómo amar Y ahora conozco a él Me duele un poco Soy el pan en la Conmigo a poco Soy el pan en la Quiero decir Soy el pan en la Y acariciar Soy el pan en la Y se va viviendo Me duele un poco Soy el pan en la Conmigo a poco Soy el pan en la Quiero decir Soy el pan en la Y la voz me va a regrosar Y la voz me va a regrosar Y la voz me va a regrosar Se dirigió a las cantinas En un cancriso acercasos A los poquitos momentos Se hallaron unos barrazos Le tiraron con la espalda Que le quebraron un brazo Cayó herida la rabia Y se arrugió con los dientes Así se mueren los hombres Los hombres que son valientes Y con esta me despido Soy el pan en el desculpo Fíjense lo que ha pasado En el puerto de Capulco Para Rosalía y Rosalía Y la voz me va a regrosar Y la vida un pedazo 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 Nos pegan ahora la maná Si hubieran hablado derecho otro baño de escandalla Y si no callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús De un miedo rusa, pa'l norte callo Jesús means no Si hubieran hablado de escandalla montadona ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video